Voy a cantarle a mi tierra, a mi tierra caliente Voy a cantarle a mi tierra, a mi tierra caliente Porque aunque lejos de ti no dejaré de quererte Porque aunque lejos de ti no dejaré de quererte Ay, 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 un serito de guerrero Cántame el Altamirano, el pueblito que más quiero Cántame el Altamirano, el pueblito que más quiero Ay, el llanto no es dolor, el llorar es un pecado Ay, el llanto no es dolor, el llorar es un pecado La mejor prueba de amor es bailar un zapatillado La mejor prueba de amor es bailar un zapatillado Ay, 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 un serito de guerrero Cántame el Altamirano, el pueblito que más quiero 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 Cántame el Altamirano, el pueblito que más quiero